hola amigos de youtube aquí soy mirocracyvideogamer antes de continuar con este vídeo quiero agradecerle al jaime mi sobrino alias el tito el nuevo recolector de tijuana por donarme el accesorio que vamos a ver en este vídeo muchas gracias cabrón por mandarme ese pedazote de caca para ver en este vídeo mucha gente se quejó del diseño del control de nintendo 64 que se puede sostener de diferentes formas de esta forma de esta forma de esta forma o incluso de esta forma que fue la más popular mucha gente no supo comprenderlo y se le hizo muy feo el diseño pues en este vídeo voy a mostrarles el control más bizarro que yo he visto para una consola de videojuegos algo que yo no me esperaba ver en el nintendo 64 de hecho yo lo catalogo peor que el control de movimiento que ya analice en este canal de hecho lo estamos viendo en estos momentos si quieren ver ese vídeo de ese control malísimo también les voy a dejar el link en la descripción del vídeo pero bueno volvamos al tema de este vídeo aquí tenemos este pedazote de caca para el nintendo 64 el arcade shark el arcade tiburón yo creo porque está enorme gigantesco lógicamente esta es una palanca para jugar los juegos de peleas del nintendo 64 se pueden jugar cualquier tipo de juegos pero está especialmente dedicado para jugar juegos de peleas vamos a decir que era para killer instinctual yo creo por eso jamás supe de este accesorio por la escasez de juegos de peleas de calidad que hay en el nintendo 64 el diseño de esta arcade es bastante rara es enorme ya lo podemos ver tuve que alejar el celular para poderlo grabar en primer plano es más lo voy a poner en comparación aquí tenemos la consola nintendo 64 miren es más grande que la pinche consola completa esta jodida arcade ahí está para que lo vean clarito mucho más grande le come todo este cachote todavía pero vamos a darle un vistazo general no aquí tenemos que tiene como la forma de un control de xbox 360 me dan ganas de agarrarlo de esta forma pero pues es enorme no tiene lo que viene siendo como el control la cruceta que viene siendo esta y el análogo que viene siendo este pero en este control podíamos acceder rápidamente a la cruceta y rápidamente al análogo por el diseño que tiene el control pero en este control no podíamos hacer ese cambio si nos damos cuenta aquí tenemos un agujero del demonio y aquí tenemos solamente una palanca que controla lo que viene siendo la cruceta cómo teníamos que hacer el cambio cómo podemos jugar de esta forma no creo es muy muy incómodo bien les voy a mostrar lo que es más asqueroso y repulsivo de este control que tenemos que hacer un cambio en caliente que hasta donde yo sé jamás se ha vuelto a hacer y con razón porque es una completa estupidez teníamos que desmontar de esta forma la palanca y montarla de esta forma aquí en pleno juego en pleno control pero si queremos usar la cruzada bien la podemos usar de esta forma pero no si queremos usar la palanca para controlar la cruzada otra vez desatornilla y atornilla wow increíble a mí que me encanta esperar ya me están matando en el pinche juego yo haciendo los cambios en caliente esto es horrible espantoso creo que es el peor diseño que he visto en un control vamos a avanzar porque no me quiero quedar en el mismo tópico aquí tenemos el botón de estar que está enorme aquí en la parte de abajo tenemos el botón b el botón a tenemos los botones c que funcionan muy bien y tienen un tamaño considerablemente aceptable aunque creo que los botones se pudieron haber sido más grandes aquí tenemos los botones l el botón r y tenemos el botón z aquí en rojo por último tenemos dos botones aquí en el logotipo donde dice arcade shark tenemos estos dos botones que no tienen numeración pero aquí podemos ver que dice automático y slow este es para alentar algunos tipos de videojuegos que era como si se pausara el juego infinitamente y aquí tenemos por último el automático que ya saben es para dejar presionado un botón y que pues un personaje dispara infinitamente sin que te estés cansando haciendo esto 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 simplemente lo dejas presionado y eso es todo pero tenemos que tener activado el botón de automático aquí en la parte superior vemos que tiene dos rendijas aunque son solamente parte de la decoración y por último tenemos la entrada de lo que viene siendo la tarjeta de memoria o el vibrador en pocas palabras eso de ahí viene siendo la entrada de la parte de atrás del control del nintendo 64 el peso de esta cosa más o menos es de un kilo y medio más o menos como cuatro libras y media ahora vamos a ver la parte de atrás en la parte de atrás pues no nos encontramos con absolutamente nada vemos que está muy maltratada por el tiempo tiene muchos tornillos de cruz es una pesadilla abrir esto es metálica yo creo por eso pesa tanto y por último pues aquí tenemos lo que viene siendo el fabricante que yo no lo conozco inter act arcade shark y aquí tenemos el número de modelo el cual es sv 364 me imagino que esto de 64 es un guiño al nintendo 64 y aquí vemos que dice fabrique en chiné creo que es francés no ha fabricado en china para ver que fabrique en chiné suena bien gacho aquí en este costado pues no encontramos absolutamente nada yo hubiera preferido que esta entrada hubiera estado aquí pero bueno aquí vemos este costado aquí vemos este costado para quedar más o menos el grosor del stick ya por último vemos este costado basta de palabras vamos a verla en movimiento a ver si funciona aquí tenemos mis chief makers una joya oculta para el nintendo 64 para poder probar la cruceta de este control disculpen lo burdo de esta escena lo que pasa es que no se me ocurrió cómo mostrarles semejante tamalote de control y el gameplay al mismo tiempo aquí vemos que lo estoy sosteniendo para que ven que nada no es falso no no es real miren esta izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha arriba funciona abajo vemos que salta el botón de acción el botón de turbo aquí funciona muy bien aquí recuerden que esto no es un gameplay simplemente es para que vean que el control a pesar de que está muy feo y tosco pues funciona ya lo último por probar es el análogo vamos a poner el clásico de todos los tiempos super mario 64 ok ya tenemos insertado el cartucho de mario 64 vamos a ver si funciona la palanca yo ya hice el cambio en caliente pues al parecer funciona es algo extraño pero funciona a ver aquí disculpen lo burdo no es albur porque pues parece un no lo quiero decir pero es la palanca vamos a ver si funciona esta palanca para controlar a mario increíblemente me ha sorprendido funciona no tiene mucho soporte se dan cuenta pero me imagino que nueva esta palanca hubiera sido genial para jugar este juego o sea el diseño es burdo tosco malo y asqueroso pero realmente funciona me ha dejado completamente sin palabras aquí vemos estamos controlando a mario de manera muy fluida y si respeta el movimiento wow me quedé sin palabras y bien amigos vale la pena comprar esta palanca para el nintendo 64 realmente se la recomiendo la verdad estoy en una encrucijada el diseño me quejé en todo el vídeo está muy feo el cambio en caliente esto parece que está todo guango pero ya lo vimos en funcionamiento y realmente es bastante aceptable de hecho me sorprendió la fluidez de la palanca y también de la cruceta los botones todo funciona hay en los comentarios ustedes díganme la comprarían no la compraría no les gustó les gustó les encantó quiero saber todas sus opiniones en el área de los comentarios recuerda darle al vídeo compartir el vídeo suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda digno al game ober ober